¿Qué tal? Muchas bendiciones. Esta palabra es para alguien que está esperando justicia de parte de Dios. Quizás el enemigo, las circunstancias, las pruebas han jugado en tu contra. Quizás te sientas frustrado, frustrada, desesperado, en depresión. Tengo una palabra de parte de Dios para ti. Dios va a revertir pronósticos a tu favor. Esa horca que prepararon tus enemigos para colgarte, así como se preparó para Mardoqueo una horca para matarlo. Esa misma horca Dios la utilizó para colgar a los enemigos de Mardoqueo. Hoy yo declaro que Dios va a revertir pronósticos a tu favor. Todo lo que se había orquestado en contra tuya, todo lo que se había diseñado en contra tuya, Dios lo revierte a tu favor. Así que yo decreto esta palabra sobre ti y etiqueta cinco personas que declaras que Dios va a revertir pronósticos. Muchas bendiciones.